No hay que ser un animal de grandes dimensiones para dejar una huella sobre la tierra. Que un mismo pasar puede abrir caminos, trochas, sendas libres de piedrecitas y de granos, como las que trazan las hileras de esta especie de hormiga granívora, propia de nuestros secarrales, en altitudes superiores a 500 metros, y que aquí vemos por tierras de Ávila. La hormiga Mesorcapitatus. Van y vienen del nido a las zonas donde forrajean y no siempre vuelven con alguna semilla. Sostiene el profesor Spadaler Mirmecólogo, que a menudo regresan de vacío. No es grave. El sistema acepta perfectamente los errores y las ineficacias. Aunque se detenga esta obrera para acicalarse con los espolones con forma de peine, no paran. Su paso continuo recuerda al del agua. Regueros de hormigas. Huellas que deja la constancia.